Dos, que no sea yo quien hable, sino tu bendito Bajacodes a través de mí. Toma mi boca, toma mis labios, abacados. Toda que vaya a su nuestro Mesías, o men, ve o men. Siéntense por favor, amados hermanos, hermanas, a Gina Hayot, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roé de la Queilago, Soy Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Todo el material es gratuito, aprovéchelo. Vamos a hablar hoy de un tema muy, mucho, muy importante. Bendito es el abacados. El poder de la mente, o el poder mental y la sanidad. Y tú podrás decir, pero ¿cómo es posible? ¿Se puede uno sanar por medio de la mente? Vamos a ver que sí, en Yahshua HaMashiach. Todo tiene que ser en Yahshua HaMashiach. Miren, amados Ahim. Este tema, parte de este tema ya lo di en el radio, cuando teníamos la hora de tefilá, en Sihah Torah Radio. Pero quiero irlo desglosando con calma. El O'Him es inmutable, Él no cambia. Por lo tanto, su voluntad es inmutable. O sea, su voluntad no cambia. Él quiere que todos nosotros tengamos paz y dicha. Que tengamos Shalom, que tengamos alegría, gozo en nuestro corazón. Si tú no tienes estas dos cosas, que es paz y dicha, si no lo tienes, estás negando la voluntad del Todopoderoso. Porque la voluntad del Todopoderoso es que tengamos paz y dicha. Y si tú no tienes ni paz ni dicha, estás negando la voluntad del Todopoderoso. Ahora, eso se puede hacer de varias maneras. Él nega la voluntad del Todopoderoso. Si no tienes paz, es que no tienes a Elohim. Si alguien no tiene paz, es que no tiene a Elohim. Podemos pasar pruebas, tribulaciones, pero si tenemos a Yahshua, tenemos paz. Entonces, si no tienes paz, es igual o es una señal de que no tienes a Elohim. La paz de Yahshua es absoluta. Por eso Él dijo, les doy mi paz, no como la da el mundo. Entonces, la paz de Él es absoluta. Si tú te mantienes en la Torá, en las leyes de Dios, de Elohim, en sus estatutos, en sus decretos, en sus mandamientos, entonces tendrás paz. Cuando una persona no guarda ni siquiera los diez mandamientos de Éxodo 20, entonces no tiene paz. Pero paz tenemos los que guardamos los mandamientos. Inclusive, yo decía en un tema que hasta la ley de la gravedad depende de Elohim, porque Él es el creador de todo. Y si quebrantamos la ley de la gravedad, entonces podemos tener consecuencias en nuestro cuerpo. Por ejemplo, brincar de un segundo piso. La ley va a seguir. Y tú sabes, si brincas de un segundo piso, es un decir, no lo hagas. Ahora, si no obedecemos las leyes del Todopoderoso, estarás y te sentirás solo. Y te vas a decir desamparado, te vas a sentir desamparado. Y eso tiene que ver con la sanidad. Ahora voy a explicar por qué la mente tiene que ver con la sanidad. No porque nos sanemos con nuestra mente. Voy a explicar eso. Entonces, si tú te sientes solo y desamparado, busca a Yahshua. Por eso decía yo al inicio de este servicio, de este culto para Yahshua, que Él es el que nos ha reunido. No te reunió el Doctor Palacios, ni los ancianos, ni los hermanos de Gozo y Paz. Ni el nombre de la congregación, Gozo y Paz. No, nos reunió Yahshua. Por eso ese bello grupo, este bello grupo, ese bello grupo, y ese bello grupo, que es muy grande, grandísimo ahora, aleluya. Nos hemos reunido porque Yahshua es quien nos convocó. Ahora, al disociarte de Elohim, es decir, al separarte de Elohim, te niegas todo. Si una persona conoció a Yahshua y se separa de él, pierde todo. No es que la salvación se pierda, es que nunca la tuvo. Al ser de Elohim, tú eres luz. Eso dice Yahshua. Yahshua dijo, dice, yo soy la luz del mundo. La luz del mundo. Y nosotros somos la luz del mundo, porque Él lo dice. Entonces, si soy de Elohim, si tú eres de Elohim, tú eres luz, hermano, hermana. Entonces, tú no puedes morar donde hay oscuridad. Si tú abres una página de internet indecente, eso es oscuridad. Tú no tienes nada que hacer ahí, porque eres luz. Pero solamente los que son oscuridad, buscan la oscuridad. Es decir, los que son de las tinieblas, buscan a las tinieblas. Porque todo aquel que agrada a la carne, no puede agradar a Elohim. El mundo habla de amor. Pero el mundo rechaza por todas partes y niega a Yahshua HaMashiach. Es decir, el mundo habla de amor y hay muchas definiciones de amor. Y cuando es el día pagano del día del amor, como el 14 de febrero, en los locutores de radio, de televisión y periódicos, vemos que muchos dan su opinión sobre el amor. Pero ese amor no es el de Yahshua. Ese amor es pasajero. Ese amor es mundano al que se refieren ellos. Es decir, la gente habla de amor, pero no es el amor verdadero. Ahabá, en hebreo. Porque ellos niegan y rechazan al Todopoderoso. Y rechazan sus mandamientos. Es decir, rechazan su Torah. Ahora, atención. Voy a entrar de lleno, entonces, con estos conceptos, a lo que es el poder mental o el poder de la mente y la sanidad. Atención. Existe un remedio para toda enfermedad. Y lo dije bien así, por experiencia como médico. Existe un remedio para toda enfermedad. Y es mejor que una pastilla, que una tableta, que una inyección, que una pomada, un ungüento o un jarabe. ¿Quieres saber cuál es? Bueno, sí, hablando de curación y de sanidad y de milagros, esa palabra se llama amor. Es decir, ese es el remedio para toda enfermedad. He conocido personas que han enfermado de cáncer o tienen alguna otra enfermedad como lupus eritematoso sistémico, esclerosis amiotrófica lateral, muchas enfermedades. Y reciben muchos tratamientos, radioterapias, quimioterapias, no sé, muchos medicamentos que no quiero nombrar ahora. Pero no se sanan. Pero cuando se les habla de amor, entonces se sanan. Porque Yahshua es amor. Amor quiere decir obediencia a Elohim también. Porque si nosotros le obedecemos, eso se llama fe, entonces tenemos amor. Amor también en no autorrechazarse. Por eso en los audios de liberación 1 y 2, que encuentras en la página gozoypaz.mx, en varios idiomas, en audio y en escrito, y en el canal de YouTube Shalom132, ministro sobre el rechazo. Entonces, si tú te autorrechazas, no es amor. Tenemos que tener amor por uno mismo y amor a los demás, porque es un mandamiento. Yo he explicado entonces, como en otros temas, como el cáncer, en el tema de las enfermedades autoinmunes, que el remedio para todo es el amor. Por lo tanto, el ego ya murió. Pero atención, en breve, primeramente, el letrón medio tiempo hoy, les quiero dar un extracto de cómo comprobar que el ego ya murió. Porque hemos estado mucho ministrando en estos temas de santificación sobre el ego. Pero vamos a ver si el ego de veras ya murió en nosotros. Hay una forma de saberlo. Yo lo hago aquí en la oficina. Los hermanos no se dan cuenta. No es una trampa lo que les tiendo. Simplemente les digo, has hecho esto, 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 esto. Sí, 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 sí. O no, no, no. Y entonces depende de eso si ya su ego murió o no. Ahora, el ego no tiene nada que ver con que si es malo o no amarse a uno mismo. Porque ya su mamá se dice, amarás a tu prójimo como a sí mismo. Porque eres la Torah. Lo dice la Torah. Si no se ama a uno mismo o uno a uno mismo, valga la redundancia, entonces es ir en contra de los mandamientos del Todopoderoso. Es decir, si tú comes de más, no te cuidas en tu salud, no te cuidas en orar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no solamente estás dañando tu cuerpo, sino estás dañando tu alma. Entonces no te estás amando. La pregunta es, ¿cómo amarás a los demás si tú no te amas? Entonces el no amarse a uno mismo no tiene nada que ver en decir, bueno, se está mal. No, el no amarse a uno mismo es ir contra los mandamientos del Todopoderoso. Entonces tenemos que cuidarnos en la alimentación. Ya comiste y comiste bien. Y si se antoja otro pan más, otras tortillas aquí en México más, otra comida más y ya estás satisfecho, ya no lo hagas mejor. Mejor quedarse con un poco, no de apetito, sino un espacio en el estómago. Es decir, cuando tú te sientas satisfecho, no totalmente lleno, full en inglés, no totalmente lleno, ahí parar de comer. Y entonces se siente uno mejor, se siente uno más ágil para hablar, para trabajar, etcétera, etcétera, para aministrar inclusive. Ahora, la fe lógico tiene que ver con todo esto. Ya hemos descrito en Muná, creer, confiar, obedecer. Entonces, toda la fe está basada en el amor. Creer con amor, confiar con amor, obedecer con amor. Entonces, muchas veces no se cree, ni se confía, ni se obedece realmente con amor. Por eso yo ministré al principio, y perdón que sea repetitivo, pero es importante, en el inicio de este servicio, que a todos allá, amados hermanos y acá, no nos convocó el doctor Palacios, el rey Palacios, los ancianos, o los hermanos, o el nombre de la congregación, Gozo y Paz, no. Todos estamos reunidos porque Yahshua nos convocó y Él es amor. Ahora, atención, si alguien rechaza Elohim, se está rechazando a uno mismo, porque al rechazar a Elohim, se está rechazando a uno mismo porque está bloqueando la sanidad. Todo tipo de sanidad, en el alma, en el cuerpo, en múltiples enfermedades, toda la sanidad viene de parte del Eterno. Explico, la separación de Elohim, trajo la enfermedad. Eso ya lo expliqué. Adán y Eva pecaron, no había enfermedad. Pero una vez que ellos pecaron, la caída del hombre, como se conoce, entonces, entró la enfermedad. La unión de vuelta a Elohim, Shuv, regresar, por eso se llama Teshuvah, arrepentimiento, trae sanidad. Entonces, entonces, nos separamos de Elohim, pero la vuelta a Elohim, trae sanidad. Muchas personas pensaban que iban a morir cuando cumplieran 40 años, 50 años, 60 años. Y yo he ministrado a todo este tipo de personas, me decían, es que mi papá murió a tal edad, y entonces yo tengo que morir a tal edad. Eso no es cierto. Si lo acepta, se vuelve una verdad. Pero es una perspectiva errónea. No es así, hermanos. O muchas personas que tenían una enfermedad física, escuchen bien, ¿quién atiende? Una enfermedad física, decían, los doctores, le dijeron a sus médicos, va usted a morir en tres meses. Al volver a Elohim, al volver a Elohim, Shuv, Teshuvah, hacer arrepentimiento, les trajo sanidad de su enfermedad. Y no murieron a los tres meses, sino que aún siguen viviendo. Y he ministrado a personas desde hace muchos años y siguen viviendo. Bendito es el abacadoso. ¿Quién lo sanó? Yashua, no el médico. Ahora, los médicos curamos, ya lo expliqué. Curar quiere decir aplicar una inyección, una pomada, hacer una curación con, no sé, yodo, etcétera. Pero eso no es, no trae la sanidad. La sanidad viene del cielo. En Juan 8.32 hemos aprendido dos cosas. Viajad, que quiere decir la comunión con el Eterno. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará. Hay dos palabras claves que voy a estar manejando en este tema, amados hermanos. Uno es esclavo y la otra es libertad. La palabra esclavo y la palabra libertad. ¿De qué lado estás? ¿Sigues siendo esclavo de Hasatán con el pecado? Entonces no serás sanado. ¿Estás libre en Yashua Mashiach? Serás sanado. Ahora, la decisión de unirse a Elohim debe ser total. No puedes decir voy a entregarle tres cuartas partes de mi vida o la mitad a Elohim y la otra mitad al diablo. Eso es imposible. No se debe hacer. La decisión de unirse a Elohim en el Shuv, en el regresar, en el Teshuva, en el arrepentimiento es eso, es un regreso total. Debe ser total porque la mente dividida lleva al fracaso. Por eso el Eterno en el Tanakh dice en el Rijadashah que él no quiere corazones divididos, él quiere corazones enteros para él. Entonces, dar el corazón a la mitad quiere decir que la mente está dividida. Entonces, la parte la tiene el diablo y la otra parte la tiene el diablo. No pienses que la tiene Elohim. Porque una persona que no se entrega totalmente a Yahshua, todo el ser de esa persona, el alma y hasta su cuerpo se lo ha dado al diablo. El espíritu no porque le pertenece a Elohim y todo le pertenece a Elohim. Sin embargo, el Eterno dice bueno, tú prefieres a Hasatán, piérdete entonces. Entonces, a ver, la decisión de unirse a Elohim debe ser total porque la mente dividida lleva totalmente al rotundo fracaso. Ahora explico. La mente es el mecanismo de decisión. Con la mente decidimos ser esclavos o ser libres. Y ahí es donde surge la sanidad. Esto es real, hermanos. Entonces, la mente es el mecanismo de decisión y así determinas tu propia condición. Tú vas a determinar por medio de tu mente si eres sano o enfermo. Si eres sano o enfermo. Y tú podrás decir, bueno, vivimos sí y yo lo he dicho en un planeta tan contaminado. Pero depende de eso que una enfermedad y una gripa por ejemplo se convierta en algo mortal como una bronconemonía o un absceso o sea pus en el pulmón y la persona muere irremediablemente. Entonces, si la mente es el mecanismo de decisión ahí es donde tú determinas tu propia condición. ¿Quieres estar sano o enfermo? Por eso el tema se titula el poder mental o el poder de la mente y la sanidad porque Yahshua pone todo en bandeja no de plata sino de oro. Escoge, tienes la vida o la muerte. Él lo dice en la bendita Torah. En la mente está el poder de unirte o separarte del Todopoderoso en tu mente. Claro, eso está en el alma pues, pero en tu mente está el poder porque tenemos mucho poder tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Pero los mesiánicos lo utilizamos los que somos de Yahshua Mashiach para hacer el bien. Entonces, en tu mente está el poder de unirte o separarte del Ojim. Y tú vas a tener o puedes tener dos cosas. Uno, alegría. Dos, o dolor. De ti depende si estás sano o enfermo. Claro, hay cosas que se salen de las manos. Sí, por eso nosotros rompemos maldiciones y hacemos liberación en el nombre bendito de nuestro Don Yahshua Mashiach. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El Tanaj dice que renunciemos a las maldiciones hasta las generaciones arriba de nosotros porque las maldiciones van hasta la cuarta generación. Y también dice en Marcos 6, 12, 13 y saniendo los apóstoles los Yaleahim predicaban uno, que los hombres se arrepintiesen dos, echaban fuera demonios, oraban por los enfermos y los enfermos eran sanados. Entonces, les estaban diciendo que se arrepintieran Shuf, la unión de vuelta en el Ojim es lo que trae la sanidad. Por eso, dice Yahshua en Juan 8, 32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, quiero explicar esto por amor a los hermanos nuevos. Conocer quiere decir tener intimidad con el Todopoderoso. Dice en la Torá en Bereshiv en Génesis y Adán conoció a Eva. Tuvo relaciones íntimas con Eva. Nosotros tenemos relaciones íntimas de amor como de padre Él, Yahweh, Yahshua a nosotros como hijos y nosotros de hijos como padres. Es una relación íntima de amor. Entonces, si tú decides estar enfermo lo estarás. Si tú decides estar sano lo estarás y vas a tener alegría o dolor según sea el caso. Tu voluntad eso es. Tu voluntad es tuya y el Ojim no va a intervenir en ello porque Él respeta el libro albedrío que te dio y que me dio. Entonces, utilicemos el libro albedrío para hacer el bien. El Ojim es respetuoso de su creación. Él es el primero que es respetuoso en su Torá. Si supieras entonces esto que tu mente es invencible aquí hay muchos ejemplos. La mente es invencible si estamos en Yahshua Hamashiach pero si no estamos en Yahshua Hamashiach estamos totalmente a merced de los dardos del enemigo del adversario de Hazatán. Yahshua Hamashiach le reprenda. Ahora, todo lo que el Ojim ha creado no puede ni debe oponerse a su voluntad. Repito, todo lo que el Eterno ha dado o sea, todo lo que Él ha creado no puede ni debe oponerse a la voluntad del Todopoderoso. Así como nada de lo que el Ojim creó puede oponerse a tu voluntad si eres mesiánico verdadero. Voy a volver a repetir esto porque es importante y verás qué poder tiene tu mente amado hermano hermana allá en la Keila Mundial y acá amados a Jina Hayot en la Keila Local. Así como el Eterno decía yo, todo lo que el Eterno creó no debe ni puede oponerse a la voluntad del Todopoderoso bueno, así como como nada de lo que el Ojim creó puede oponerse a tu voluntad es decir, el Eterno todo lo que creó no puede oponerse a nuestra voluntad si estamos unidos a la voluntad de Yahshua de Yahweh tiene que ser una voluntad positiva desde luego entonces esa va a ser tu decisión recuerda en la mente se va a dar todo el bien el mal etcétera y es lo que la Torah llama la Biblia llama el corazón porque del corazón salen los malos pensamientos los adulterios los robos las codicias etcétera ahora vamos a entrar al estudio entonces de las dos palabras que Dios decía esclavo o libre esclavitud o libertad y volvemos a Juan 8.32 nos vamos para allá tú te lo sabes de memoria y conoceréis la verdad y la verdad os hará recordemos entonces el reino de los cielos el reino de lo jín es ante todo libertad el reino de Yahshua es libertad por eso si yo estoy exaltando yo puedo decir aleluya y para mí no tengo empacho no tengo problema para extender mis manos no tengo problema porque mis manos no cometen pecado es decir recuerden el pecado voluntario ya lo expliqué eso porque si decimos que no pecamos lo hacemos a el mentiroso pero ya expliqué el que es decir cuando cometemos torpezas tonterías pero no pecado voluntario o sea voy a robar este me voy a ir a meter con esa mujer no eso no eso es lógico entonces recordemos el reino de los cielos el reino de lo jín el reino de Yahshua es ante todo libertad pero si tú estás bajo la tiranía no puedes tener la experiencia no puedes aprender lo que es libertad porque estás bajo el cuidado de Hasatán por así decirlo si se llama cuidado explico esto el ojín es amor el diablo es un tirano el diablo no es amor los satanistas piensan en sus rituales que el diablo los va les va a dar premios y demás no no eso no están engañados totalmente porque lógico es un engañador el ojín Yahweh quien es Yahshua es amor el diablo es un tirano si estás bajo el dominio satánico no podrás aprender lo que es la libertad no podrás aprender lo que es la libertad porque estás siendo esclavo es decir la mente ¿qué dije? la mente deja Satán ejerce su dominio sobre la mente de los pecadores y es en la mente donde se decide si está uno sano o enfermo a ver si se está bajo el dominio satánico o sea el dominio de un tirano tú no vas a poder aprender lo que es la libertad es decir la mente deja Satán Yahshua lo que es su voluntad ejerce dominio sobre la mente de los pecadores eso no eso no debe ser para nosotros entonces tú tienes que elegir estar bajo el talí de Yahshua recordamos las palabras de Yahshua sin mí nada podéis hacer eso tú ya te lo sabes de memoria pero una pregunta lo has hecho lo has llevado a cabo solamente dice la Tanakh el Tanakh donde está el espíritu de Elohim hay libertad solamente no dice donde está el espíritu del diablo o no se dice si una persona entregó nada más tantito su corazón a Dios para que se entienda por amor a los nuevos no dice donde está el Ruah Akodes hay libertad y dice el Tanakh que estamos sellados con el Ruah Akodes perdón para el día de la redención eso es creer que Yahshua pagó por nosotros en el madero derramó su sangre preciosa por nuestros pecados y nosotros guardamos su bendita Torah ¿por qué? porque le amamos si me amáis guarda mis mandamientos entonces nosotros los verdaderos salvos tenemos libertad no andamos en chismes ni en divisiones ni en contiendas ni en robos ni en adulterios ni en cosa mala porque pertenecemos a Yahshua y estamos bajo su voluntad es decir en su mente en lo que él piensa nosotros deberíamos de exaltarlo junto con los malajim los ángeles del diablo no exaltan a Elohim ¿de qué lado estás? ¿cómo estás exaltando? eso es un recordatorio porque el tiempo se está acercando ahora la libertad es un regalo es igual a la salvación porque la libertad es la salvación misma les explico si la salvación decimos que es una dádiva porque lo dice la Biblia el Tanar entonces la libertad es un regalo porque es la salvación misma y eso se llama liberación por eso libertad liberación esclavo esclavitud Elohim Hasatán etc entonces escucha al aceptar la libertad te liberas en Yahshua tú aceptas la libertad en tu mente te liberas ¿de qué? inclusive las enfermedades está demostrado que una persona optimista pero no nada más del club de los optimistas que son ateos no no de los optimistas que creemos en Yahshua que creemos en su amor que creemos que él vive que él resucitó y que viene pronto entonces tenemos más salud a ver al aceptar la libertad te liberas pero ¿de qué libertad estamos hablando? de la falta de perdón nos liberamos de la falta de perdón no perdonábamos ahora perdonamos del resentimiento teníamos resentimientos ahora ya no lo tenemos para los que tenían odio tenías odio ya no lo tienes escucha si tratas de aprisionar que quiere decir que eso va contra la libertad no amas y entonces es ahí lo que se ha mal interpretado cuando el eterno Yahshua le dice a sus talmidín a sus discípulos aquel que perdonen sus pecados quedarán perdonados y a los que no quedarán atados ¿quién se acuerda de esa cita? aquel que le perdonen sus pecados quedarán perdonados y a los que no quedarán atados la iglesia católica romana ha dicho que eso es un poder que le dio a los sacerdotes católicos la iglesia católica nació en el año 315 después de Yahshua con Constantino él es el que cambió el día de adoración del Shabbat por el domingo por lo tanto si tú que eres cristiano no te sientas ofendido guarda los mandamientos del Todopoderoso no guarde los mandamientos de Constantino que fue un emperador romano repito escuchen bien si tratas de aprisionar que eso va contra la libertad quiere decir que no amas no amas no has entendido quien es Yahshua Gamachie quien es el que nos convocó hoy tú has venido no por amor a mí sino por amor a Yahshua tú no has venido por amor a la congregación aunque la amas y nos amamos todos como hermanos sino el que nos convocó es Yahshua todos los días yo medito sobre la personalidad por así decirlo porque él es el Elohim de Yahshua y por eso me enamoro más de él y lo conozco más es algo que muchos han descuidado buscar a Yahshua no solamente orar y ayunar y leer el Tanakh y estudiar mucha Torah eso es importante pero se les ha olvidado a muchos guardar silencio y meditar sobre quien es Yahshua y como ama como te ha bendecido y como eres de malagradecido que no le exaltas como él se merece y como coqueteas con el diablo todos los días terrible esto se ve en todos los ámbitos a ver siempre que hablamos de la creación de Elohim pensamos en el mundo en las estrellas en los lagos en los mares etcétera pero también el amor es creación de él es decir cuando hablamos de la creación pensamos en las estrellas en las galaxias en el universo en tantas cosas hermosas que hay y todo lo creó él sí, claro pero él es el creador del amor no el diablo ahora explico yo dije que si tratas de aprisionar a alguien no amas eso va contra la libertad entonces tú mismo vas en contra de tu propia libertad porque te aprisionas en el pecado siguiendo la mente la voluntad de Hasatán déjalo y entrégate a Yahshua y no tres cuartas partes sino totalmente la cuestión más que interesante es esta miren es que te has aprisionado a ti mismo y aprisionas a los demás aprisionas a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos los haces incrédulos ser irreverentes que no guarden Torah o que coqueten con el mundo etcétera etcétera entonces te has aprisionado a ti mismo y eso te ha traído enfermedad escuchen esto no nada más es a los demás sino a ti mismo es decir tienes que amarte primero a ti a ver yo explico así tal cual si yo me amo mis ojos le pertenecen a Yahshua como voy a ver cosa mala si yo me amo y no es oigolatría esto que no se confunda el ego no con ego si yo me amo yo amo mis manos como van a acariciar a una mujer extraña yo me amo porque amo a Yahshua tengo la mente de Yahshua si la voluntad eso es a lo que se refiere se acuerdan cuando ministré porque Josué y Caleb tienen otro espíritu un espíritu diferente lo dice el Taná por eso entrarán a la tierra prometida ¿quién recuerda? quiere decir que tenían otra voluntad una voluntad para servir al eterno la mente del eterno la voluntad del eterno si yo amo todo lo más íntimo de mi ser en lo físico ¿cómo voy a utilizarlo para cosas malas? ¿cómo? es algo que yo les quería enseñar y compartir desde niño pensaba yo esto si yo me amo porque amo a Dios no conocía yo su nombre verdadero ¿cómo voy a hacer cosas malas con mi cuerpo? ¿cómo? no, mi cuerpo es de Dios de lojín así decía yo en aquel entonces entonces ahora tú aprendes esto si no es que la sabías ya o el eterno te había revelado esto entonces tú mismo te has aprisionado y aprisionar es contra la libertad así no te puedes justificar con el ojín por no tanto no te puedes no te puedes justificar ante el ojín decir yo no lo sabía tú ya lo sabes se te ha explicado muchos años lo que es la Torah y tampoco te puedes unir a él y entonces no vas a ser sanado si tienes una enfermedad y la persona es sanada por milagro eso existe muchos que predican dicen que los milagros ya no son para nuestra época muchos dicen eso no, no tú y yo hemos visto milagros tú y yo hemos visto milagros y hemos visto señales ¿te acuerdas? la luna el sol las lunas rojas señales hemos visto milagros y en el caso de un servidor he visto prodigios que eso es algo más grande que los milagros y los hace Yashua no yo atención por eso Yashua nos vino a dar la lección que él y el Abba son uno la pregunta es ¿entendiste? si entendiste si entendiste una cosa es entender y otra no entender o entender o malentender o entender la mitad o no querer hacer los mandamientos no querer hacer los mandamientos del Todopoderoso mi cuerpo es templo del Bajacodis desde niño y yo no puedo pecar ni debo pecar porque soy templo del que todo lo puede del que es puro amor ahora si tú no tuviste la experiencia desde niño con mucho gusto yo te enseño esto que si se puede guardar la santidad y se debe guardar la santidad y podemos ser bendecidos en espíritu en alma en cuerpo en economía fuera de Shabbat porque el Eterno es bueno y nos bendice abundantemente bendito es el Abacados ahora han hecho muchas preguntas sobre lo que es la metafísica y quiero abarcar a esto también dentro de este tema entonces a ver pero para acabar la idea del poder de la mente la mente voluntad si mi voluntad está unida a la de Yahshua soy sanado soy sanado he visto pacientes nadie me lo ha contado he visto pacientes que llegan y se aplican insulina porque son diabéticos usted va a hacer esto usted tiene que entregarse a Yahshua y les ministro ahí en mi consultorio les pongo el nombre de Yahshua Yod Hei Bab Hei Shin Hai etcétera o el nombre del Eterno en primer lugar del Todopoderoso quien es el les explico lo que es la menorá lo que es el Shabbat etcétera de donde salió el día del domingo porque aquí no está que adoremos en domingo en la Biblia no está etcétera etcétera porque Yahshua resucitó en Shabbat y no en domingo como le explican la tradición y una vez hecho esto entonces le digo usted tiene dos opciones usted puede quitar la insulina créamelo pero si usted se une a Yahshua no le estoy diciendo que se venga mi religión no porque yo no tengo religión no o que venga mi congregación gozo y paz pero si usted se entrega a Yahshua usted puede quitar la insulina pacientes que han aceptado seguir a Yahshua han quitado la insulina ojo no estoy diciendo que se quita así nada más tiene que ser con supervisión médica pero a lo que voy es esto y tú lo puedes hacer con tu propio médico allá pero he visto casos que van quitando esto quitando el otro quitando y después decían ya no necesito medicina o enfermos de tiroides el problema es la falta de fe el problema es la falta de fe no se tiene confianza en el todopoderoso como que se agarra una muleta por acá y al mismo tiempo losipsis de Yahshua Yahshua por si tú me fallas tengo aquí la muleta eso no debe de ser así amados y todos de alguna u otra manera hemos sido fuimos engañados alguna vez en la vida por el maligno pero eso se acabó Yahshua el reprenda y lo echamos fuera en el nombre del todopoderoso también hay la idea de que no se pueden echar demonios se pueden echar demonios porque el eterno lo marca y eso es en su nombre no en nuestro nombre entonces a ver se ven milagros de ese tamaño y más bendito es el abacado entonces el problema es que la gente quiere estar en la mente de Hasatán y entonces siguen siguen esclavos ahora sobre esto por eso quise hablar hoy de metafísica que que diferencia hay entre lo que lo que yo lo que yo acabo de administrar con la metafísica la palabra metafísica viene viene del griego meta que quiere decir más allá más allá y psíquica que quiere decir lo físico lo material entonces más allá de lo físico de lo material ahora que es lo que explica en si la metafísica trata de estudiar los sucesos de la vida o sea de la vida diaria y de las enfermedades pero de la vida diaria y de las enfermedades que son inexplicables según ellos para los demás campos de la ciencia pero la metafísica no es más que filosofía es un campo es un área de la filosofía y ya hablé en alguno de los temas no recuerdo cuál sobre la filosofía de hecho era una diosa griega de eso vamos a hablar después entonces a ver ¿qué se ve en la metafísica? causa efecto eso es todo lo que se ve en la metafísica todo es me siento bien me perdono estaré bien con los demás me acepto me amo sí ok está bien sí pero falta lo más importante el amor al todopoderoso como lo expliqué estar en la mente de Yahshua porque si se va sobre la yoga el tai chi la aromaterapia las agujas los rituales de chi y yin yang etcétera etcétera todo eso es nueva era y la metafísica es nueva era y la nueva era no es nueva era es desde el jardín del edén de ahí nació la nueva era por así decirlo entonces en la metafísica es los libros por ejemplo yo tengo muchos libros de todo trato de leer de todo para estar informado y no de ahora de hace mucho tiempo y sigo leyendo y la acabó la gloria es para Yahshua Mashiach entonces vuelvo a repetir hermanos precios pongan mucha atención todo es me siento bien me amo me perdono me acepto estaré bien con los demás amo mi cuerpo etcétera sí pero vuelvo a repetir falta lo más importante que es el amor al todopoderoso la obediencia al todopoderoso no a un ser superior porque aún el diablo es superior a nosotros porque es una potestad ahora mucha atención que es lo que se estudia realmente entonces en la metafísica el ego primero no ir en contra del ego sino aumentar el ego porque no se habla del todopoderoso Yahweh quien es Yahshua Mashiach entonces no se habla del Elohim todopoderoso y verdadero y por lo tanto se cae en el ego se basa en teorías de Aristóteles cuando uno estudia los filósofos griegos en el caso de Aristóteles eso era amate cobíjate cuídate etcétera sí mencionaba Aristóteles el perdón y demás pero ellos no creían en el todopoderoso entonces a ver la metafísica según va más allá del razonamiento real pero no es así o sea ni siquiera conocen al todopoderoso como van ir más allá porque no conocen a Ruajacodes y tú que guardas o que estudias metafísica o que estás en la metafísica para tu salud quiero desengañarte de una sola vez ve en cuenta toma en cuenta la primera parte de este tema que yo les acabo de compartir y aquí en la metafísica es donde entra el esoterismo lo oculto y lo oculto ocupa un papel importantísimo por así decirlo en la metafísica entra la astrología aquí en la metafísica el Feng Shui el viento el agua y todo para el bien de la humanidad y se habla de muchas cosas que suenan bonitas pero es en la metafísica la astrología que se va a manejar es el sistema chino taoísta Yashua Hamashia reprenda eso porque cuando las personas se han puesto a estudiar esto o practicarlo en forma profunda sucede lo que yo dije en el tema número en la parte del tema en el inciso A de este tema sobre el poder de la mente y la sanidad se vuelven más esclavos y no son libres y gracias a Yashua el eterno es amor ya lo expliqué y entonces él está hablando abriendo los ojos a mucha gente que guarda metafísica que estudia libros enteros de metafísica que está bien metida en la astrología china y les está liberando de eso y ellos están comprendiendo que el todopoderoso Yashua es verdad porque él es la verdad él es el camino no hay otro camino entonces a ver que se hace en la metafísica y en todo eso del Feng Shui dan consejos para la decoración de la casa los dormitorios las camas tienen que estar ordenadas hacia un polo o hacia otro o hacia una dirección la cocina los muebles de la cocina entonces yo conozco familias nadie me lo ha contado hermanos conozco familias enteras muchas que han movido sus muebles con tal de tener buena salud ese cáncer le dice se va a ir si tú mueves la cama hacia el polo norte que los pies de tu cama ven hacia el polo norte y la gente hace muchas cosas en su casa yo no me estoy burlando mueven los muebles de la cocina mueven la estufa tienen que desconectar ampliar la toma de gas etcétera para que la estufa esté en una dirección o en otra según se comente en un libro o su guía taoísta en este caso les diga para donde tiene que ir ordenado o guiado o en qué dirección del dormitorio la cocina la estufa etcétera etcétera y ellos dicen que con eso se atrae la salud no se habla de yazo no se habla de regresar a él se habla de prosperidad la prosperidad la da el eterno en Josué capítulo 1 versos 7 y 8 le dijo ustedes ya lo saben pero estoy diciendo por amor a los nuevos Yahweh le dijo a Josué y a Josúa sigue la Torah de Moshe mi siervo Moisés y tendrás bendición éxito y suerte en todo lo que hagas tendrás prosperidad les dicen que eso es para obtener riqueza la riqueza es conocer a Yahshua y conocer su bendita Torah eso es el verdad en el libro de proverbios están cantidades citas que mejor es estudiar la bendita palabra que oro apilado y demás entonces ellos dicen tendrás una influencia positiva sobre las personas etcétera etcétera pero la influencia positiva depende de uno si uno ya se entregó a Yahshua uno irradia a luz y le vamos a caer mal a mucha gente pero también vamos a tener bendición del todopoderoso y el eterno da gracia ante sus ojos y gracia ante los ojos de los hombres entonces hay cantidad de libros hermanos de la nueva era incluyendo lógico la metafísica que dicen como tú puedes tener una influencia sobre las personas pero eso no es correcto porque se entra el esoterismo entra la magia negra la hechicería esto es real estudio de cosas secretas se empiezan a estudiar cosas secretas e imposibles de ver para ellos y es donde se enredan y los demonios hacen su obra dicen tú puedes tener luz de vida y tú puedes tener energía la energía ya vemos que viene de parte del eterno la fuerza la fortaleza en el alma y en el cuerpo ellos dicen como remover la energía y como renovar la energía es increíble todo esto pero eso eso lo llevan a cabo pero todo eso no existe como tener suerte en la salud en el amor en el dinero eso estudia la metafísica usan colores para X o Z cosas dicen bueno si tú usas este color te va a traer bendición en esto o suerte ellos no mencionan la palabra bendición te va a traer suerte para que encuentres novio novia encuentres riqueza encuentres amor etcétera ellos hablan mucho de las energías positivas y negativas y Budas por eso cada día más en los centros comerciales en las tiendas grandes no menciono nombres pero tú vas a encontrar cantidad de Budas de estatuas de Buda ahora con todo lo que yo expliqué desde un principio del culto nos ha reunido Yahshua quien es amor Buda es amor nadie ningún hombre en la tierra puede conmover el corazón de otro hombre como lo hace Yahshua Yahshua nos ha hecho llorar de arrepentimiento y yo lloré a borbotones como todos ustedes como muchos de ustedes aquí o allá en el consultorio donde yo ministre la gente llora a gritos eso lo puede hacer Buda eso lo puede hacer Allah Yahshua Gamashia esos demonios entonces el único que trae libertad es Yahshua la libertad la trae Buda eso es más amarre o sea eso es más esclavitud no libertad el hecho de decir voy a poner mi cama para allá para que me dé buena suerte voy a poner de color ahora rojo para que atraiga yo esto lo sexual etcétera no la libertad solamente está en Yahshua Mashiach y entonces las personas acaban más atrapadas en todo eso eso es un resumen porque podríamos hablar mucho más de la metafísica pero no es el caso entonces tú valora estudia todos van a estudiar aquí la primera parte de este tema y también esta segunda parte y ahorita voy a entrar a esta tercera parte sobre cómo comprobar cómo saber si el ego ya murió porque cuando pasan muchos hermanos a ministrarse le digo tu ego ya murió ya murió ya murió ok entonces no le pregunto te sientes orgulloso por esto te sientes orgulloso no hago preguntas no con trampa no son preguntas indirectas pero más que indirectas son bien directas para ver si la persona ya renunció a su ego o no la pregunta número uno es tú respondes a las agresiones del otro porque si respondes entonces tú le estás dando derecho derecho al otro para pelear contigo y entonces tu ego no ha muerto las contiendas no por eso a mí no me gusta contender sobre la palabra del eterno no tengo tiempo hay tanta gente que quiere saber la verdad mejor les ministro a ellos y no contender con uno y ministrar a mil o a diez mil bendito entonces si tú respondes a las provocaciones del otro le estás dando derecho subraya para pelear contigo entonces tu ego no ha muerto ¿por qué? dos significaría que acepta sus ofensas y si acepta sus ofensas es porque tienes ego o sea si alguien acepta las ofensas del otro es porque tiene ego tres si se responde hay riesgo de caer en cólera porque el ego no ha muerto y de la ira se llega a la cólera eso ya lo expliqué en otros temas entonces a ver tú estás respondiendo a las agresiones del otro estás dando derecho de pelear contigo contender si es el Shabbat o es el domingo es el Shabbat punto la Brit Mila punto la circuncisión física es para los varones de Israel nada más cuando alguien me ha dicho la circuncisión no es para mí exacto dijiste bien la circuncisión no es para ti hasta luego Shalom que te vaya bien pum el que sigue vámonos a otra persona a ministrar entonces porque si no viene el número dos significaría que acepta sus ofensas y si respondes tienes el riesgo de caer en cólera cuatro si estás acostumbrado a ganar no te asustas es decir a ver aquí va lo bueno a ver todo buen Kadosh está acostumbrado a ganar aunque aparentemente pierda porque Yahshua es victorioso no dice la palabra somos más que vencedores aleluya entonces si tú estás acostumbrado a ganar no te asustas porque tú estás acostumbrado a ganar en Yahshua entonces no entras en contienda no se cumple el número uno ni el dos ni el tres en ti ahora cinco el que no sabe lucha en contienda por ganar pero ese es el que no sabe lucha en contienda por ganar y entonces tú puedes caer en la trampa o si no es que tú estás en este punto número cinco el problema como número seis no es el que nos ofende ni la presión que ejerce este para que le respondamos sino el problema es si respondemos a ver voy a explicar entonces el problema no es si alguien nos ofende nos difama ese no es el problema ni la presión que ejerza un grupo de personas o una persona para que nosotros respondamos no el problema es si respondemos o sea el problema no está si nos ofenden o si hacen presión para que respondamos no ese no es el problema el problema es si respondemos entonces quiere decir que el ego si tú respondes a una provocación el ego no ha muerto el ejemplo máximo Yahshua Hamashiah Isaías 53 lo golpearon no no abrió su boca para quejarse lo jalaron de la barba lo escupieron le pusieron una corona de espinas lo golpearon con una vara para que se entraran las espinas y eso causó más dolor no respondió fue como oveja llevar al matadero y como oveja como al trasquilador es decir si nosotros tomamos en cuenta Isaías 53 vemos el ejemplo de la santidad porque Yahshua es tres veces cada dos siete las personas hacen lo que hacen como resultado de lo que son las personas hacen lo que hacen como resultado de lo que son entonces el que ofende es el resultado de lo que es es un ofensivo es un colérico etcétera si tú le respondes eres igual que él entonces no ha muerto tu ego o sea si tú le respondes igual no ha muerto tu ego estás a la par de un pecador ¿cómo es posible eso? a ver yo dije las personas hacen lo que hacen como resultado de lo que son ¿qué es lo que son? bueno representan lo que les hace falta representan lo que creen entonces están representando lo que les hace falta entonces a ver ¿qué pecado es ese? envidia envidia entonces te van a atacar si tú respondes te pones a la par del envidioso entonces tú eres igual de pecador quiere decir que tu ego no ha muerto recuerde que he estado platicando ya varios muchos temas sobre el ego hermanos ocho muestran esas personas su nivel de inmadurez o sea los que te ofenden pero si tú respondes estás demostrando igual inmadurez y tu ego no ha muerto te tengo que decepcionar entonces tienes que crecer en santidad porque ellos están demostrando su impotencia y los valores malos que tienen entonces no tienen valores buenos ¿verdad? entonces si tú respondes estás respondiendo porque también eres impotente y tienes unos valores abajo de las rodillas es un decir o sea estás muy bajo en eso entonces no hermanos no hagamos eso número nueve tú tienes que dominar el espíritu y tu mente por eso quise poner esta cuestión de ¿ha muerto tu ego? es decir en este tema porque si no dominamos la mente la voluntad no está unida al eterno entonces no somos sanados entonces hay odio hay rechazo hay esto y sigues enfermo y la diabetes se te complica etcétera ahora ¿dónde está eso? en Gálatas 5 dice los frutos de Ruajacodis tenemos que tener dominio ¿qué? propio entonces si tú no dominas tu espíritu y tu mente estás igual que los perdidos entonces nosotros tenemos que dominar hermanos el espíritu y la mente entonces no respondemos a las ofensas entonces nos parecemos a Yashua tenemos la mente de Yashua no es fácil en un principio pero ejercítalo y lo lograrás número 10 alejarnos dice ahí en proverbios que el sabio ve el peligro y huye ya dije también que Timoteo Raúl le recomendó a Timoteo apártate de los tales ¿sí o no? entonces nosotros tenemos el poder de decidir si lo que hacen las personas nos afecta o no tú tienes mente tú tienes inteligencia entonces tú tienes un poder muy fuerte de decidir si lo que hablan de ti te afecta o no bloquealo se puede entonces a ver tú te alejas sí ya lo ministré dos citas del Tanaj eso es lo más importante y aparte doy este consejo tú tienes el poder en tu mente de decidir si lo que hacen lo que te hacen las personas te afecta o no lógico somos puestos a prueba a cada momento hermano yo soy el primero pero tenemos que salir victoriosos porque Yashua salió victorioso 11 esto sería una buena señal de que el ego ha muerto ¿cuál? el hecho de que no respondamos a ninguna ofensa es buena señal que el ego ha muerto porque esto quiere decir que estás reforzado y te sientes valorado cada día por Yashua no en ego no sino en que eres kadosh entonces es una buena señal de que el ego ha muerto el ego saben que es lo que quisiera que tú le echaras aire para que se avivara entonces si tú no avivas el ego y tú mejor te alejas y no respondes a ninguna agresión entonces tu ego no es alimentado 12 esto es una señal de que ya no necesitamos complacer al ego es decir cuando ya no necesitamos alimentar el ego ya no necesitamos complacer el ego antes el ego nos dominaba teníamos que complacer a nuestro ego pero por qué me va a hacer esto me las paga o no lo perdono eso está lleno el mundo eso está lleno el mundo tú no puedes estar ahí los mesiánicos los seguidos de Yashua por eso inicié la administración quien nos convocó es precioso él es amor pero nosotros a veces demostramos como que no le seguimos debemos de seguirle y demostrar que le seguimos entonces ya no complazcas al ego y cuando ya se da esa señal de que no se complace al ego aleluya aleluya van a ver como vamos a estar viendo unos temas bien profundos bien profundos hermanos para que te goces y vayamos porque esto te va a servir para la vida eterna te va a servir si tú pasas vivo al milenio te va a servir para amenizar a los que estén en el milenio y aquí mismo y te va a servir para ti para que tengas bendición de todo tipo trece si crees que ya tienes el control de algo o sea si tú crees que ya tienes el control de tu ego el ojín va a permitir pruebas para demostrarte que lo que creías dominar todavía no lo está es increíble no sé si me dio a entender a ver entonces yo por eso todos los días le digo al eterno seas tú quien hable y no sea yo eso quiere decir no quiere decir que mi ego ya no haya muerto sino que yo no tengo que darle ningún chance ninguna oportunidad ni la más pequeña ni la más pequeña para que el ego vuelva entonces cuando alguien ya se siente si mi ego ya murió paca te las cae hay un dicho aquí en México más rápido cae un hablador que un cojo si o no entonces si tú crees que ya tienes el control de tu ego el eterno va a permitir de inmediatamente una prueba para demostrarte que lo que tú decías que ya dominabas todavía no lo está todavía no está dominado 14 muchas veces nuestras respuestas nos dicen o nuestros resultados más bien nos dicen que podíamos haberlo hecho mejor y eso es bueno porque vamos en crecimiento todos recuerda el tema es en general dentro de los temas de santificación somos salvos por la sangre bendita de Yahshua pero el Ruajacodes es quien nos lleva a santificación y el Ruajacodes es quien nos dice hijo o hija tienes que quitarte el ego tengo que reinar yo o sea Yahshua en tu corazón no tú entonces los resultados bueno decimos yo podía haberlo hecho mejor y una buena señal es esa de que el ego ya se está yendo porque si dices no yo lo hice bien y no aceptas los errores que cometes cuidado número que sigue la cólera ya lo expliqué la cólera la cólera es o la ira es el enojo con la la válvula es como la la olla express es que quitada la tapadera quitada pum la gente estalla la cólera no debe ser la válvula de escape temporal porque si si tú gritas y maldices y pues eso no cual tú es cual mesiánico no tienes a Yahshua en tu corazón no tienes a Rua a Codes ministrándote entonces si tú explotas y después otra vez calmado y después explotas no tú tienes un trastorno bipolar y tienes que ser tratado en el nombre bendito de Yahshua Mashiach y con esto termino los frutos del Rua a Codes entonces a ver el poder de la mente y la sanidad en Yahshua si yo tengo mi mente en Yahshua el Eterno entonces yo perdono bendigo a todos pero recuerden repasar el tema porque sobre esto también va a ser el examen aparte de la decepción esto los tres temas que di hoy así también van a entrar dentro del examen próximo y más lo que se acumule aleluya porque debemos estudiar más sino entonces y sobre todo llevarlo a la práctica dos que dice la metafísica amate yo me amo a mi mira libros de eso tengo por cantidad entonces sé lo que te estoy diciendo ministro muchas personas que han estudiado entre comillas como los mejores maestros taoístas imagínate entonces ellos van entendiendo que está mal le van renunciando y luego como saber si el ego ya murió si el ego no ha muerto en ti entonces pásate a ministrar necesitas ministrarte déjate ministrarte sé humilde dobla rodillas haz oración haz ayuno y dile al eterno ciertamente con estos puntos salir reprobado padre pero ayúdame y lo vas a lograr en el nombre bendito de Yahshua Mashiach ahora hace tiempo yo les compartí vayan cerrando sus apuntes pero estén atentos por favor unos apuntes sobre madurez espiritual ¿quién recuerda? y ahí explico lo que es la madurez espiritual ahora tú podías poner estos puntos en una hoja y a los jóvenes los sigo esperando con su tarea nadie ha pasado a presentarme su tarea ya la plática de los jóvenes de hace tres años creo y ningún joven ha pasado con su tarea bueno entonces la idea es esta así como los puntos de madurez espiritual entonces estos puntos anótalos benditos Yahweh yo sé lo que te estoy diciendo es tan fácil caer en el ego en las trampas del ego cuando no se conoce a Yahshua se siente uno el mejor el plus ultra en su profesión todos son una bola de mensos nadie sabe nada solamente uno estamos tan mal yo recuerdo cuando cuando yo operaba ayudando otros médicos hace tiempo yo decía pero que feo hablan estos médicos siempre estaban operando ellos decían no el otro cirujano es un tonto no sabe nada quien sabe que miren y pasa una complicación ahí rápido ya ya salía gracias al eterno del paciente más rápido cae un hablador que un cojo cuidado entonces yo dije no nunca voy a hablar yo mal de un colega nunca nunca no hay por qué hablar mal de un colega pero el ego es tan suspicaz es ahí donde probablemente te tiene atrapado Hasatán en esclavitud y no eres libre porque Yahshua es que estos tres temas están de fuego están sacados del Tanaj por eso les di citas aunque no abrimos el Tanaj pero dije Isaías 53 Juan 8.32 etcétera entonces a ver si tenemos la mente de Yahshua vivimos en libertad y donde está el Baja Codis hay libertad no hay aprisionamiento para ver quién danza mejor quién canta mejor quién hace mejor el pan quién pone mejor las mesas quién limpia más quién limpia mejor todo eso no debe de haber vamos a ponernos de pie amada Keilah y yo espero con todo mi corazón y voy a estar orando porque estos tres temas sean de mucha bendición para ti y para muchos más bendito es el Abba que Dios vamos a dar toda Gabá por la palabra del Eterno Abba tú eres bueno y ciertamente estos temas nos hacen falta Abba porque pensábamos saber y no sabemos nada perdónanos lo orgulloso lo presuncioso lo ególatra Abba perdónanos necesitamos aprender de ti de tu bendito amor toda Gabá ya son nuestro Mesías Amén de Amén bendito es el Abba y exaltamos al que es amor ya es Shohamasiak